A todos los que hacéis las máquinas de cafés, expendedoras de cafés, tés, por favor, curráoslo un poquito más. Este capuchino no se puede beber, el café es malísimo, y yo no sé qué tipo de leche le echáis, pero es un cagarro. Los tés, ¿por qué le echáis azúcar al té? Por favor, los que tenéis máquinas expendedoras en las oficinas ahora con la pandemia, por favor, curráoslo. Un poquito más de calidad, abrid la mente, open your mind, leche más buena y café mejor. Y las infusiones, por favor, danos margen a los que no tomamos café, ¿vale? Venga, os quiero, venga al bending, se llama bending, ¿verdad? Que viva el bending, o lo que sea eso.